Vuelve a nevar en Bamberg, hace frío afuera, pero adentro comienza a levantarse calor, adentro del Steger Arena, donde se va a disputar la serie Copa Davis entre Alemania y la Argentina. Ya se saben quiénes van a ser los jugadores que la disputen, ya se sabe también quiénes van a ser los que abran la serie. Juan Mónaco y Phyllis Petzner van a ser los encargados de dar el raquetazo inicial a esta primera serie Copa Davis de la edición 2012, por la ensaladera de plata. A continuación llegará el momento para que David Nalbandián enfrente a Florian Meyer. Con esto, Martín Jaite pone todo en la carne de asador, como él mismo lo reconocía, para después esperar el partido de dobles, de que por ahora y por el momento se presume y están anotados Eduardo Joan y Juan Ignacio Chela frente a Petzner y Tommy Haas. La serie para los jugadores y para el capitán argentino se va a definir recién el domingo, pero en conferencia de prensa estos nos decían los protagonistas de esta serie. Uno, dos, tres. Informó para 360 ATV Enrique Cano desde la ciudad de Bamberg, Alemania, y la primera serie de Copa Davis, edición 2012.